muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis lo primero felices fiestas espero que lo estéis pasando bien el otro día durante el directo os pregunté qué bueno qué tipo de vídeos apetecería el siguiente y comentasteis que bueno cómo actualizar vuestra nave y saber qué ponerle y dónde y tal no bueno pues os traigo aquí el un medidor de dps dps calculator live os dejaré el link en la descripción y aquí lo que podemos ver es nada más y nada menos que le podemos poner a nuestra nave en cada uno de los puntos aquí lo que estáis viendo ahora mismo es primero seleccionar lo que es la nave vamos a por ejemplo la aurora ya que sería la típica nave de inicio que todos vamos a querer manipular de una u otra manera así que venga pues la aurora ese que es la de la estándar con la que se comienza aquí normalmente ya tenéis aquí bastantes datos podéis ver todos cada uno de los datos de la nave el dps que hace es al daño por segundo aquí tenemos las armas qué tipo de armas y el daño que hace podemos ver yo que sé por aquí en los escudos que tiene que después todo eso se puede ver reflejado en aquí en la zona general no el daño con de los misiles el tema de los escudos la energía que consume y la energía que genera la refrigeración etcétera quizá ya más o menos todos los datos bueno pues volviendo a las armas en un momento determinado si vosotros queréis cambiar de arma pues tenemos aquí diferentes tipos de secciones armas balísticas repetidores o escopetas armas de distorsión para romper escudos o armas láser no repetidoras o el scatter gun que serían como las escopetas no muy muy corta distancia pero mucho daño en comparación pues con los repetidores láser y cosas así bien pues es algo tan sencillo como que cuando veáis una que os gusta o que después de mirar todas podríais mirar podríais pensar que podría valeros no por ejemplo aquí vamos a poner este repetidor y vemos que tiene un poquito más de dps y eso se reflejará después en el otro lado no es tan sencillo como seleccionar las armas que queráis en cada uno de los slots que tenemos y punto entonces cuáles son los intereses bueno pues podemos ver por ejemplo si consume más o menos energía por ejemplo las armas balísticas deben no por naturaleza consumir menos energía que las armas láser después podemos colocar en el caso de la de la aurora las armas balísticas o sea que estén fixer o que estén con gimbals que estén fijas o que puedas apuntar con ellas en el caso de esta de esta nave no hay ningún cambio normalmente está asociado a que las armas gimbal bajan un nivel el arma de que esté que esté puesta un gimbal de dos es un arma de uno algo así no entonces bueno aquí básicamente decirme que vamos a hacer el mayor daño posible pues colocamos aquí este tipo de arma de escopeta vamos a poner en gimbal para que no haya ningún tipo de total y máximo de dps posible como con una escopeta balística no creo que le ha puesto bueno pues sencillamente después se ve reflejado la diferencia de dps con otro lado y decís vale pues perfecto ya ya sabemos que si voy con escopetas pues podría hacer un montón de daño pero dices bueno y qué pasa con los escudos vale pues si quiero tener más supervivencia tenemos podemos escoger varios tipos de escudos lo mismo pasa pues por ejemplo con grado civil grado de competición grado industrial grado militar pero bueno lo vais poniendo y en cada uno de esta en esta ventanita podéis ver las características de cada uno de estos componentes de manera bueno pues que podemos ver el tiempo que retarda o sea que tarda en empezar a cargar desde que se vacía podemos ver la absorción de daño físico podemos ver la energía hasta que el tiempo que tarda hasta volver a arrancar en un mundo determinado la vida que tiene podemos ver el daño que es capaz de el daño de distorsión que es capaz de gestionar vale y para mí lo más importante que es esto de aquí que es donde lo puedes comprar y el precio que tiene actualmente yo creo que esto está ya súper actualizado ahora mismo lo han actualizado hace muy poquito así que todo lo que aparezca aquí en principio debería estar al día pero esto es una ventaja brutal porque en un momento determinado podéis comparar todo tipo de componentes por ejemplo le habéis dando este botoncito para seleccionar el componente que sea y podéis comparar este que era no sé si recuerdo la normal y el otro es militar no pues vais viendo el primero es civil y el otro militar efectivamente pues vais viendo primero el grado que es grado 1 porque no se puede poner otro la capacidad de escudo que tiene la regeneración que tiene por ejemplo la regeneración de del civil es muchísimo más baja que la regeneración del militar también por supuesto el militar es mucho más caro y se puede encontrar en sitios diferentes no entonces de esta manera podéis haceros un planning con vuestra nave y ver qué es lo que queréis dónde comprarlo y cuánto os puede costar por ejemplo el tema de la planta de energía ahora mismo se ha señalado no que si generamos 1800 si consumimos 1500 pues no pasa nada pero si ahora cambiamos todas nuestras armas y las volvemos repetidores láser que consumen mucha energía vemos fácilmente que consumimos más energía de la que producimos teniendo en cuenta que aquí está marcado que estamos disparando y recargando escudos que sería una situación de combate normal por lo tanto pues necesitamos cambiar de de generador de energía pues nos vamos aquí miramos cuál es el que nos interesa veremos por ejemplo a los los militares por ejemplo los civiles suelen ser los más bajitos los más estándar los industriales suelen tener mucha generación de energía pero suelen ser malos a la hora de reiniciarse velocidad de carga etcétera y por ejemplo pues los militares están más equilibrados bien seleccionamos un militar el que más nos guste miramos sus características y miramos dónde lo venden y a qué precio de esta manera pues nos podemos hacer fácilmente una idea de qué es lo que queremos en nuestra nave con esto mismo pasaría con cualquier cualquier objeto que vayamos a poner no cualquiera de los componentes pero de la misma manera que es el cooler los la refrigeración funciona exactamente igual el motor de quantum drive exactamente igual pero no sólo eso sino que si os fijáis en el motor de quantum drive aunque estoy aquí toqueteando otra cosa si os fijáis te pone el tiempo en minutos que tardas de un punto a otro entonces en un momento determinado es que te puede llegar a interesar pagar un poco más para ahorrarte los minutos no de un punto del punto al punto de poniéndote uno mejor o que consuma menos etcétera así que bueno pues en general este es el método más sencillo y más y más desde mi punto de vista fácil correcto no va más a la mano de todos de entender cómo cambiar tu nave de la mejor manera posible además de todo esto bueno tenéis aquí la opción de mirar cada uno de los apartados no por ejemplo armas ordenarlas por tamaño y echar un vistazo a lo que son los números así a palo seco pero eso ya es una cuestión de gustos no para mí me gusta más tener lo que es la calculadora de dps que me parece como más cómoda no a la hora de planear algo interesante que tiene este sitio es que bueno puedes hacerte una cuenta y dentro de tu cuenta puedes guardar alguna nave en tu andar por así decirlo de manera que en un momento determinado puedes tener guardadas varias naves y organizar cada una de ellas no como incluso varias veces bueno no tiene por qué ser tu andar exactamente igual pero bueno yo tengo esta nave pues la guardo y si le quiero hacer algún tipo de cambio para el futuro pues quiero recordar que esta es la combinación que más me gustaba y tal bueno y lo tienes ahí guardado para tu flota y utilizarlo pues a necesidad dicho esto bueno pues pasamos un poquito a lo que es dentro del juego abrimos nuestro móvil las nos vamos a la opción de gestionar la flota que es el segundo icono y desde aquí bueno pues se nos abre el menú que lo que hacemos es seleccionar la nave que queramos cambiar tan sencillo como darle seleccionamos la nave que queramos en este caso bueno pues voy a seleccionar por ejemplo la hornet y bueno pues bien ya tenemos la hornet aquí perfectamente puesta para hacerle el cambio que necesitemos bien pues nos vamos aquí a la izquierda y tenemos misceláneo que normalmente es para cambiar misiles y organizaciones pero bueno por ejemplo el caso de la hornet podemos cambiar la zona central zona central que sirve para de transporte pero yo no la quiero de transporte yo quiero para dar mucho a mucha caña así que pues me compré ya hace ya bastante tiempo la torreta central bien pues con esta torreta central ya vemos que ha cambiado aquí la está ahí puesta y esa torreta central pues tiene acceso a dos armas estas dos armas bueno pues el espacio 1 y el espacio 2 me voy para acá y estas son las armas que tengo si os fijáis ponen aviable o aviable que sería disponible y indios que sería en uso que pues están en uso bien pues tan sencillo como si tenéis varias armas por decir una pues me apetece me apetece convertir la hornet en una picadora así que voy a poner ametralladoras y ya está pues nada nos vamos a la zona de ametralladoras como las tengo en uso pues me va a decir oye las tienes en usos de qué arma la quieres quitar entonces pues las tengo en la arrow y en la cutlas black bueno pues no voy a coger la cutlas en algún tiempecillo se la quito la cutlas y se la pongo a la hornet en esto pues con cada una de las armas no es exactamente lo mismo la quito a la cutlas y se la pongo la hornet bien ya tenemos la torreta principal con eso tenemos las armas normales no lo que son las armas que están en los laterales ya tienen ella su sus cañones de asalto no sus repetidores gatlin así que pues nos vamos a la punta de lo que es el morro de la nave que también podríamos ponerle un arma de tamaño 3 o en su caso yo le compré la pequeña torreta especializada no adaptada para para la hornet que le pone dos armas de tamaño 1 bueno pues decidí vamos a ponerle también pues también ametralladoras no porque no es más efectivo a nivel de dps es más efectivo ni bueno eso ya es cuestión de gustos de opiniones y de lo que mal no ahora mismo es que a mí me apetecía ver muchas balas a la vez y pagarlas después pero bueno yo se las pongo y tal le dais a guardar y bueno pues así es como se actualiza vuestra nave así que lo único que tenéis ya que tener claro es qué es lo que queréis hacer dónde lo tenéis que comprar y después si podéis comprarlo comprarlo y tenéis vuestra nave totalmente actualizada y lista para el combate combate o lo que vayáis a hacer porque podéis mejorarla para que los viajes sean más cortos y para hacer más transporte por ejemplo así que con esto chicos me voy despidiendo espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos y bueno pues espero que podáis disfrutar esta calculadora de dps y esta manera de gestión para poner vuestra nave a tope y convertir vuestra nave normal en una picadora asesina como ésta así que chicos nos vemos en el próximo episodio chao